Sí está bien definido que debe haber un 1.5 metros de distancia entre alumno y alumno. Mientras se mantenga esa distancia, sí es posible que las escuelas adapten los horarios de sus alumnos para que puedan tener esta recuperación académica lo más pronto posible. Es muy posible que la mayoría de las escuelas tengan que tener días alternos para sus alumnos, pero particularmente si hay alguna escuela que tenga el suficiente espacio, por supuesto que podría llevar a los niños a todos a la escuela todos los días sin ningún problema. Creo que es indispensable que como sociedad efectivamente nos comprometamos a que el regreso a clases ocurra de la forma más presta y sobre todo tratando de recuperar efectivamente todo lo que se ha desafortunadamente perdido a nivel académico y social. Creo que es a través del esfuerzo de todos y a través también de la participación de los padres en los comités de salud como todas estas dudas se pueden ir resolviendo.